Música Ayolita, a lo mejor venga más por acá, no me gusta que vaya allí. No, es que cierre el vidrio ahí. No tiene nada que ir. Una piedra sola. Había una vereda allí, esa vereda era bien empinada. Ajá. Y así recto abajo acá. Ajá. Pero esa vereda la quitaron, ya no sale gente aquí. Ajá. Esta estrella debe haber cerrado prácticamente. Sí, ahí prácticamente. Ya no camina gente, ya no viene aquí por este lugar. Ajá. 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 el peñón para tomar una foto del peñón mira, ¿dónde va el peñón? ya no lo, ahí lo van a lograr ¿pero aquí va un poco? sí, en esta parte por el estrecho de la calle el estrecho de la calle el estrecho de la calle el estrecho mami, Luisi, ¿me ando? no, 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 no aquí, pacho ¿vienes de pasear? ¿sí? sí, está, 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 está está, está no, es que ya te andas investigando con el papá no, la, 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 la cota esta semezcara Luego, después del chorro, ¿eh? Sí. Ah, pues entonces... Sí, parece que sí. Sí, después del chorro. Ya en Bocara ahí veníamos. Ya en Bocara ahí veníamos, ¿eh? Sí, entonces lo tienen que haber filmado el pedazo. Sí. No se puede. Claro que está muy delicioso, oye. Claro. Esta calle es bien jodida. Ajá. No recomiendan a la tele. Sí, oye, esta está por la televisión. No acondejan a uno. Sí. No andes subiendo, gente. Claro. Hay gente que se echa a ver que no, ¿eh? Sí, pero... Pero no. Pero aún así. Está bien con la cenadita. Sí. 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 ¿Cuándo, aquella vez que te mandé el CD y las tarjetas, cuánto te cobró Don Huberto? Creo que a 6 dólares. Ah, ya. ¿Pero te quedas extraviado? Poco, pero no tanto. 45 minutos. ¡Cucha! ¿Puedo ir a dormir bien? Sí. Algo así. ¿Para uno, va? Sí, así es. Sí. Porque yo, una vez, cuantada una vez, me quería mandar un teléfono de allá, ¿verdad? Ajá. A mí le cobraban 45 dólares por traerlo. Sí. Correcto. Por los teléfonos cobran caro. Muy exagerado. Sí. 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 ¿En serio? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Entendés? O sea que tengo un tramo siquiera de un metro y medio Sino que está mocha la calle ¿Me entiendes? Por ejemplo, si es un pedacito de eso puede alivianar a cualquiera Claro ¿Me entiendes? Pero ahí para arriba no se puede Y eso es lo malo de esta calle Si te metes allí... peligroso Claro Imaginate ¡Ay! ¡Pum! Ya hacia el orillo Bueno, mira Sí, sí Ah, la cosa es que ya está tarde ¿Por qué? No, un día de estos que venga Quiera grabar, dar una vuelta en el pueblo No, ahí la podemos dar Pero la cosa es que de tarde no quedan iguales Te pregunté Como en la mediodía que está el sol brillante Brillante Sí Tal vez te paras en la casa Porque está la casa niña mía Le quiero tomar una foto más abajito Para la casa, ¿ves? Sí ¡Oh! ¡Oh! Tal vez hay un carrito blanco ¿Cuál es? ¡Vale! 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 Este es amigo de Israel. ¿Me puedes prestar la tuya? Fíjate que esta el lente no... Este, tienes que... No retrocede. Este, ahorita te pueden salir unas dos porque ya la carga anda baja. Pero unas dos bien. Si. Tu ases tú, te lo canas... Tu ases tú, te lo canas... Tu ases tú... Tu ases tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Lisa, dame una galleta, Lili! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ah porque mire que tardó un rato para que llegara demoro un rato le digo para que llegara el mensaje porque ha venido ahí con señal por camino claro claro sí ok sí 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 Gracias.